Su relación con el señor Yehude Simon o la relación de su agrupación con el señor Yehude Simon en el comercio, el presidente de su partido Juntos por el Perú, él ha dicho que se decidió retirarlo de los cargos, pero que mantiene su militancia, o sea que no está expulsado. Desde octubre del 2019, momento en el que salieron a la luz estas denuncias que lo involucran con el caso Lava Jato, él fue separado, fue claramente separado y no es parte de este proyecto político. La mejor prueba de ello es que él estuvo haciendo campaña por otro candidato y es que en lugar de apoyarnos ahora, nos está atacando. Qué mejor prueba de él que esa, que él no es parte para nada de Juntos por el Perú. O sea, pero es militante todavía, digamos. No forma parte de ninguno de los espacios de decisión, de ningún espacio en la campaña, no tiene absolutamente nada que ver con Juntos por el Perú, absolutamente nada. Su candidato en Tacna, César Copa Tikutani, estuvo preso en Piedras Bordas 15 años por el andahuaylazo y de hecho ha anunciado que de resultar elegido congresista va a promover la amnistía a favor de Antauro Humala. Él ha sido totalmente rehabilitado, pero más aún él ha deslindado, se ha desmarcado, ha tomado claramente distancia de ese proyecto político, claramente autoritario. Pero quiere indultar a Antauro. Completamente cohesionados. No, Roberto Sánchez ha hablado con él precisamente, él ha aclarado que su respuesta respondía más a, digamos, una emoción, una empatía particular de alguien que también, digamos, ha estado en la cárcel. Hay gente en su partido que tiene décadas en los extremos, va a ser bien difícil rehabilitarlo. Estoy pensando, por ejemplo, en el señor Alberto Morote, del Partido Comunista Patria Roja, que es su candidato al Congreso, por ejemplo, él ha dicho que las vacunas desarrollan genes animales, que todo es una conspiración de las grandes farmacéuticas. ¿Usted piensa como su candidato que las vacunas desarrollan genes animales en las personas? No, en absoluto. Mira, él efectivamente le ha tenido una declaración que no ha sido muy feliz, pero él se ha rectificado también, ¿no? Ha reiterado que se ciña al planteamiento de Juntos por el Perú, respalda la necesidad de una vacunación universal, gratuita. Pero el señor Luis Butrón, ¿no? Que ha sido alcalde de Puno, tiene un proceso pendiente, por ejemplo, le puedo leer una lista más o menos larga, pero se da cuenta, ¿no? Digamos que tiene usted un problema con una potencial bancada que se puede disparar para cualquier lado o cada uno por su cuenta, ¿no? No, pero Marco, nosotros hemos revisado caso por caso, ¿no? Y si ha habido situaciones en las cuales hemos dicho claramente tal o cual persona no va, ¿no? Más allá de los procesos internos y democráticos que hemos respetado, si ha habido casos donde claramente no había posibilidad de que esas personas continuaran siendo candidatos, pero los casos que tú mencionas, nuestra evaluación ha sido finalmente que, bueno, tenían el derecho de participar electoralmente y que finalmente sea el pueblo soberano el que decida, ¿no? Muchos candidatos me han dicho en este segmento que es, al final el pueblo va a decidir, que es una manera un poco de lavarse las manos, ¿no? Claro, pero previamente, Marco, nosotros sí hemos puesto nuestros filtros. Te acabo de señalar que en el momento, ¿no?, que se han puesto sobre la mesa casos de corrupción, ¿no?, nosotros hemos pedido que esas personas se aparten. Los casos que tú has mencionado han funcionado claramente así. ¡Adiós! ¡Suscríbete!